... ... ... Tiene dos campos, tiene el departamento del tipo entero Y inmediatamente después de definir el campo, definirlo Le encontré en el esquema de equipo Entonces es una manera abreviada de hacerlo La otra es que no le pongan, no le pongan el esquema de equipo Y después se mantiene la tabla y se crea un problema Pero, en esta forma es abreviada Al final, en el mismo, tiene una pequeña diferencia Pero no es el otro comportamiento Para crear esta tabla Se ha creado el sistema de equipo de manera abreviada, no más rápida Puedo verificar Para crear esta tabla Existe, donde se crea ¿Está? Lo상 Lo상 No se crea Y solo la diferencia es el nombre, porque yo no le puse el nombre, al sistema le puse un nombre La fuerza es un nombre medio raro, porque tiene que tener nombres y eso le pone un modo automático al sistema Pero como demás, es la única diferencia en su comportamiento y en su esencia de lo que es el primer equipo como concepto Es igual, lo mismo Pero solo en la forma Ahora, ¿cuál es recomendable? Esto depende de eso De cómo trabaja Porque hay un nombre que trabaja Es decir, yo creo que la chave es el número que está dirigido, porque yo le pongo el nombre Y así como es el nombre de trabajos, le puse Otro dice, no, quiero estar logrando haciendo plazo ¿Y con qué nombre de trabajos? Cuando le puse el nombre eléctrico, cuando le puse el nombre, captura el nombre que se trabaja Es el nombre de trabajos 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 Para mi parte también parece que mejor es hacerlo después porque Como yo le pongo el nombre, tengo más facilidad para poder trabajar con ese tipo Que lass en PECADER Que les diga Que sea Ah, el departamento La que se bajó Una vez me traje un artista de departamento Y una Que no observar Que no seguramente el sistema es un poco difícil de manejarlo esto es un copio literario ¿ya? si le digo que al estar empleado no estoy haciendo otra manera creo primero la tabla los campos y después defino la tabla la tabla de la manera tradicional adverten nombre luego el tipo y que se va a crear sobre el campo de la manera tradicional la zona larga por supuesto de todas maneras es un copio verifico se diferencia acá el nombre de los 30 es el que yo le puse como demás es el cuartel el 6 es el caldo el 6 si es el caldo el 2 el 2 el 3 el 2 el 4 el 2 el 3 Estas son buenas prácticas, ¿no? Y es el nombre de los artistas, que realmente es por una mayúscula y además por una hoja, ¿no? En ese caso, a los minúsculas, es por el nombre de la tabla. La tabla también aplica, ¿no? Pero, como le digo, no es, digamos, una sintaxis, sino simplemente una práctica. La primera con mayúscula es la misma. Y palabras propuestas. Y la primera con mayúscula es la misma. Muchas gracias. Y la primera con mayúscula es la misma. pero el que le dificulta más es al programador porque cuando en su programa importa los objetos va a tener que ponerle entreponentes porque su programa va a fallar o sea, le hago un poco más difícil la mediación del toro el trabajo de productos el trabajo de productos el trabajo de productos van a tener el campo y productos del tipo entero va a ser el tema de I.I. el campo nombre va a echar de frente obligatorio el campo precio del tipo mone también obligatorio con las redes primarias de forma real por lo tanto ¡Suscríbete! 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 Se supone que estoy utilizando un modelo, ¿no? Entonces, también hay detalle y factura Pero en detalle y factura sí tenemos que tener cuidado porque es clara y primaria compuesta Yo no puedo hacer informas de ideada de frente, por ejemplo, y de captura el primer equipo sería el producto primer equipo lo que si hago eso estaría invocando para que el cliente sea el primer equipo y después invocando para que el cliente sea el primer equipo no se puede, porque ya aún es el primer equipo ahí estaría invocando dos veces el primer equipo entonces lo que hace es antes de terminar si no se me ocurre ya antes de terminar la definición de la tabla la última línea establecida por el primer equipo entre paréntesis y de factura ahí sí ahí estoy estableciendo que la fe primaria está establecida sobre dos campos a la vez, es propuesta pero una propuesta no se puede hacer el primer equipo, la primer equipo de la otra no, ahí estaría esta buscando por separado no se puede, va a salir de error se puede tener dos fe primarias en la tabla así sí o sea, no puedo invocar dos centímetros en la izquierda de una tabla una sola vez en la tabla si es compuesta lo que vamos a hacer así o si no no pongo nada alter table y luego de la manera tradicional también en realidad tendría que hacer así en la tabla la tabla la tabla la tabla La ciudad de Guadalajara Departamento, detalle de tortura, fundeados, tortura, otro tipo. Departamento, detalle de tortura, arcos trenes, después establecer el tema de aquí, en los campos y en los capítulos que ahora sin haber hecho, esto es lo último. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra la tabla de departamento, una consulta a la tabla de departamento, y vemos que está vacía. Vamos a enlecer algunos metidos a la tabla de departamento. Puede ser, por ejemplo, si. De la forma, digamos, larga, insertar en la tabla de marcametro, entre paréntesis, lista de campos, y luego los valores que corresponden a cada uno de los campos en el orden que les establecimos. Aquí pueden utilizar los todos los capos de la tabla y el departamento, los nombres, incluidos los valores en el orden en que se definen los campos grandes. Por ejemplo, el IESI para el departamento, y el nombre y contabilidades para el campo nombre. Hoy tendríamos que aprovechar el IESI para 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 el IESI. Pero sin embargo, yo podría establecer el IESI para el IESI para la IESI de esta manera, que simplemente nombre de tabla y el FREC e IESI para el IESI para el IESI. tiene dos campos nada más y un artículo que acabo de ingresar pero los campos son primero hay departamentos y después de un nombre entonces antes de valores puedo no poner el nombre o la lista de campos pero eso quiere decir que los valores tienen que estar exactamente tal y como está la tabla primero, primer campo segundo, segundo campo segundo tipo de datos que viene y así si os quito la lista de campos antes de valores es porque los valores están exactamente todos todos están en la tabla y el primer la lista de campos pero ya saben eso significa que todos los valores tienen que estar de todos los campos este es el problema porque si no somos los campos no tenemos que vivir demasiado voy a ingresar estos tres repítulos de frente con un solo rojo el 7, recursos humanos el 20, logístico y el 13, 20 a pesar de que ocurren en el 10 después el 7 después el 20 después el 13 cuando hago la consulta ¿qué sucede? primero está el 7 después el 10 después el 13 y el último 20 ¿por qué? porque la clave primaria tiene una una labor también directa cuando ustedes dicen la clave primaria no solamente establece un criterio de obesidad sino que la la clave primaria también ordena a un montón de base de datos que establezca un índice físico por respecto al mismo criterio que tiene la clave primaria no es que la clave primaria sea un índice físico un ordenador lo que pasa es que ordena al servidor el motor de base de datos a que él establezca un orden físico también en el mismo criterio de la clave primaria porque eso se llama índice físico la clave primaria no es un índice físico lo que pasa es que indirectamente hace que el motor de base de datos cree un índice físico y ordena por eso es que los índices que se en 10 ese debería ser el primer de cada cabeza después de ingresar el 7 el departamento sí debería ser el segundo pero no el 7 se puso el primero que el 10 después de ingresar el 20 y después de ingresar el 13 el 13 se explicó después del 10 que antes del 20 y eso es porque tiene un índice físico establecido ya en el mismo criterio de la clave primaria pero no confundir no me voy a decir la clave primaria es un índice físico no, no lo que pasa es que usted ordena que se cree un índice físico el servidor entiende perdón cuando usted ordena que se cree la clave primaria el servidor entiende que hay que estar en el interior un índice físico y le cree le cree en el caso eso va a haber con mayor calidad cuando se ve el tema de índices en este curso no no cumpliente es el segundo curso pero ya tienen un adelanto del tipo 6 no dice físico el municipio es un mecanismo también es un objeto de base de datos que ordena a los retículos se le hace un criterio o un campo o varios campos que no puede ser un campo compuesto un criterio compuesto bien qué pasa si queremos hacer esto insertar en la tabla departamento 20 punto marketing el departamento de marketing compuesto 20 logramos esto acabo de seleccionar voy a ejecutar si se podrá o no se podrá estará bien o estará mal si existe un departamento con código 20 es logístico si lo trato de ingresar otro departamento con código 20 ¿qué constrere está en violado? el constrere de primaria mismo el constrere de primaria no permite que se cumplien los datos de la clave primaria no puede haber dos claves primarias con valores iguales no puede haber dos departamentos con código 20 se lo va a rechazar evidentemente ¿por qué se ordenan los registros? si te das cuenta ingresar el número el 10 después el 10 el 10 el 10 el 10 después el 100 después el 20 pero cuando veo cómo está la tabla la tabla está con el número del 7 después el 13 después el 15 después el 20 o sea lo que pasa es que cuando yo definí la tabla del departamento establecí que el departamento sea la clave primaria ¿no? el 16 y ahorita vamos a ver que trabaja de qué manera evitando que se repita contra los fondos una de las formas de trabajo pero también a su vez de manera indirecta hace que el motor de base de datos crea un índice físico ordenador en base el mismo criterio que tiene la clave primaria pero eso es obligativo ¿cómo? ¿no es obligativo? claro no yo le digo que la clave primaria es y departamento entonces el motor de base de la procedencia vas a crear una clave primaria y departamento entonces yo tengo que hacer el índice físico y departamento le crea un ordenador en base a ese campo que es primaria que también a ese campo que es primaria también si a eso ya le dice si ingresa después lo reacomoda físicamente lo reacomoda eso es lo simple eso es lo simple pero la clave primaria no es un índice ¿cierto? la clave primaria es un constrén a lo que directamente hace que que se cree otro objeto que se llama el índice por ser la clave primaria y ahora lo que se creen acá es el postrén de primaria y qué usted está tratando de empezar una clave primaria repetida y qué va a suceder ahí trabaja el postrén y no hay ese todo ese mensaje dice que la infracción de la definición de la misma limita claro si la misma limita está este está siendo violado no 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 se puede tener dos dos claves primarias con el mismo nombre el mismo valor pero de sintaxis dice ah no si si en el último es que no tiene claro si si es lógico si si es algo que acá cuando pones no hay no porque después ahí se terminaron los campos y aquí viene la definición de primaria eso ya no es campo no 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 se debe poner no le va a salir de todo no me dice no se puede repetir la chaga la primera línea de ahí se puse y es el into departamento y después le he puesto inter nada más no le he puesto into la primera forma es el into es la sintaxis completa del inter en un lenguaje ese huele ansi el escándalo que por supuesto todos deben ser lo de entender el escándalo pero digamos el el transat que es la versión de microsoft tiene algunas variantes algunas facilidades entre comillas por ejemplo si no le pongo into igual funciona pero eso solamente le puedo asegurar que es para microsoft para el sql de microsoft para ese colesal pero si usted intenta hacer otro insect sin ponerle into por ejemplo el microsoft no le va a dejar el error de sintaxis le va a salir le falta el into el el microsoft es más pegado adelante en cambio el microsoft tiene algunas abreviaciones digamos pero si usted usa el completo igual funciona ya no me dejó puedo hacer la consulta y de hecho que no tengo dos departamentos con código 20 tengo la consulta no tengo uno código 20 que es el de logística pero acá mira lo que voy a el tercer voy a ingresar este departamento con código 21 el código 21 existe no hay no había problema pero el departamento de 20 existe porque es el 13 ¿no? pero entonces ¿estará de ingresar o no? yo no le he dicho nada con respecto al campo de el nombre ¿no? no hay nada con respecto a eso ninguna regla así que se podrá repetir vamos a ver y así es se repitió cuando le van a la consulta a la nueva departamento miren dos departamentos de ventas uno con código 13 y otro con código 21 claro no había ninguna norma ninguna regla que me me dijeran central bueno eso suele suceder a veces ¿no? suele suceder cuando ¿por qué uno establece constraints? porque dice que establecer reglas de negocio y debe cumplir la base de tal de acuerdo con lo que pasa en la realidad pero a veces la realidad no está bien documentada y se nos pasa o no nos han analizado o no nos damos cuenta de alguna regla de negocio y de repente se presenta y dice por error un empleado ingresó a círculo y hay dos ventas uno de un código 13 y otro un código 21 y se le hicieron a ver pasar y luego acabo pues acá se le dice no que no puede haber dos departamentos que se llamen igual sí pero eso no había en las reglas de negocio sí pero se suponía que no pueden que se hacían porque cuando nosotros hacemos un modelo ya saben no podemos suponer tenemos que establecer todo y va a ser grande el poder no hay supuesto es posible tenemos que establecer el campo que dice la realidad bueno pero el hecho ya está ¿cómo se arregla? ¿cómo podemos establecer que el campo no se repita por datos? el campo no se repita por datos podríamos establecer el campo no se repita en el primer porque el primer aquí tiene el criterio de obesidad ¿no es cierto? nos permite que se repita los datos en el campo pero ya no puedo hacer eso porque quiere derratar esta clave primaria y no hombre no puede haber los datos que quieren decirlo entonces ¿cómo puedo hacer para evitar que se repita el dato del campo? hay otro constraint el constraint se llama constraint tipo unit puedo establecer un constraint tipo unit en un campo o campos para evitar que los datos se repitan y solamente hará eso evitar que se repitan vamos a ver el constraint tipo unit es similar a los otros constraints al alter table nombre de tabla a constraint nombre de constraint hasta ahí es igual que cualquier de constraint pero la diferencia viene después ya no es primarití ya no es forintí ahora es unit y entre paréntesis el campo o campos que van a ser criterio de unicidad que van a tener criterio de unicidad en este caso el nombre el nombre no se va a poder repetir ahí estaría siendo un constraint que se parece a un constraint que se parece nada más a nuestro caso el que el nombre sea unit significa que sea cadena primaria que en general es un campo que se definió como biótico significa que ese campo es una área primaria la cadena primaria no se repite el único no se repite pero aparte de eso es lo único que hace el único el cambio primaria y que genera un deserfísimo aparte el primary key es el mecanismo para establecer la relación con un point key usted no puede establecer un point key como un campo único no le va a dejar bien veamos si nos acepta el proceso de establecer la distribución porque también el negocio recién nos hemos enterado y vamos a tratar de implementar pero al hacer eso ¿qué es lo que sabe? ¿sabe que no se puede? ¿por qué? de que ya hay una contradicción pues ya existen dos departamentos que se llaman PEN y yo quiero hacer quiero establecer una regla que me diga que no se repita algo que ya se está repitiendo entonces puede hay una contradicción tendré que limitar la contradicción de alguna manera puede ser actualizado o puede ser borrado puede limitar para practicar la distribución de mantenimiento de datos que es TLE porque una de las instituciones de mantenimiento de datos es SINSAM ¿no? y es el impresor registro si tú vale el primer registro con TLE con TLE pero tenga cuidado con TLE si apretas TLE en la tabla si nada más puede ser seleccionado así que en este departamento ¿sabe qué va a pasar? se borran todos los registros de la tabla lo digo las tablas se mantienen como estructura se borran toda la data porque no le cuento restricción solamente hay que eliminar una de ellas por ejemplo el que tenga un código del departamento 21 entonces se va a establecer un filtro y los filtros se establecen en la cárcel la web ¿verdad significa dónde, no? donde se cumpla ¿verdad? donde se cumpla que el ID del departamento sea 21 o sea la institución de ley va a tratar de eliminar todos los registros de la tabla y va a verificar uno por uno solo los que sufran con la condición del web serán eliminados los que no cumplan no le va a aplicar el elemento solo hay uno que lo cumple que tiene el departamento 22 el único es el único que le pusimos ¿no? lo dispiro de dar otro caso ah ya ahora lo vamos a ver o sea en el criterio del web no cuando lo puede es para eliminar registros yo sí pero o sea para eliminar registros para evitar que se dividen todos o sea pero si el número que tiene el número que tiene una parte de su vida que tenga otro ah ya puedo ponerme más después del web puede haber más condiciones entonces es una sola condición yo puedo poner A puedo poner otra más que tenga varias condiciones y esas las que cumplan en un punto son las que van a ser eliminadas todas las condiciones que no se puede más pero acá este no se puede ver con un punto donde alimentan las consultas pero esto sube impresiones lógicas dentro del web hay una impresión booleal que será que no hay oposiciones que puede ser verdadero paro en este caso lo que está con una condición un día un día un día un día un día un día en cada en la tabla todas las que cumplan ser verdaderas van a ejecutar el inglés pero esa impresión puede ser compleja puede ser dos expresiones lógicas para eso le pido que se va a hacer con una lógica matemática como el A y el O cuando las dos expresiones se cumplan con un A con un A ¿qué sucede? para que sea verdad las dos tienen que ser verdaderas si una es falsa ya se maloguco sale falsa y cuando se cumplan un montón dos expresiones lógicas de un montón va a ser que una sea verdadera y dos sale verdadera la única manera de que salga falsa es que las dos sean falsas o sea repase eso por acá lo vamos a ver en consultas con más detalles bueno voy a eliminar y este nada más ya está uno no va a ser ¿no? cuando va a la consulta a la tabla de departamento que ya no va a estar el que tenía el código 21 solamente un venta no lo hace el venta hace 13 el 13 fue ya no me eliminé y ahora sí ahora sí puedo crear el conflicto y hoy en el campo no es sin problemas o sin riesgo de confecciones ahora sí puedo aplicar esto es un salvo y ahora le explico el procedimiento al presentado es el mismo el conflicto para verificar que el departamento ya tengo el conflicto ¿debo tener dos? ¿debo tener dos? uno es el conflicto y otro es el conflicto uno es el nombre un poco largo porque se lo usa el sistema y en mi caso pues el nombre sobre el cuerpo de Dios en mi caso del Yurica también hay un poco sabiduría antes del Yurica no vamos a ver el mismo de ese tema pero el 13 de ese tema tiene esa tarea solo evita que se repitan los datos en ese campo que se repitan hay unos tapitos del conflicto eso del E del E del E ya ya las luces son propiedades del conflicto son propiedades del E-Apsum a T-I-Apsum eso podemos ver vamos a ver como vamos a ver como vamos a tratar para insertar el departamento mientras otra vez a ver si lo puede el E para diferenciar lo voy a poner todo con mayúsculas vamos a ver si la gente se equivoca en el caso con mayúsculas se nota con mayúsculas de repente lo ve diferente no igual ya sea con mayúsculas la cadena es la misma piensa piensa dice que es no se puede insertar una clara el K y en el campo nombre este es el contrínico vamos a relacionar las tablas vamos a relacionar por ejemplo el empleado con departamento departamento entonces para eso necesito que en la tabla el empleado en el campo y el departamento se establece una clara por la línea que haga referencia a la tabla departamento cosa que ya habíamos visto el contrín de policía vamos a relacionar el empleado entonces con departamento el punto ya está verifico verifico los contrins de la tabla de empleado por si acaso y aparte de tener el contrín de el el de primario perdón tengo el contrín de el de que hace referencia a la tabla departamento de la tabla departamento de la tabla voy a relacionar todas las otras tablas de toda la factura voy a relacionar con nucleado los consultados con lo que hace la factura pero que pasa si no tengo el campo adecuado yo reviso mi diagrama mi amuestra vamos a hacer el diagrama con la tabla con la tabla con la identidad con el sal diagrama de base de datos clic con la derecha luego diagrama de base de datos diagrama de base de datos voy a hacer todas las tablas que aparecen ahí a buscar agregar tablas agrego si yo tuviera ya aquí el modelo físico a mano podría decir que este es un modelo como estándar de modelo pero con esto es un modelo físico que se no es un modelo que se Ahí está. De acuerdo al barroquísimo, por supuesto. Un departamento puede tener muchos empleados, resulta así, ¿no? Pero las facturas que me dicen que las hacen los empleados. Entonces debería tener aquí en factura un código de empleados para que se relacione con el código de empleados de la tabla de empleados. Para poder establecer la clave padrán. Se necesita un campo que tenga los datos del código de empleados en factura. Para saber qué empleados es la factura. ¿Está bien? Pero no lo tenemos. Entonces tengo que agregar un campo para que ese campo tenga un enlace con la clave de empleados. Un campo que, ¿cómo debe llamarse? Igual establece la relación. I de empleados, ¿cierto? Y que sea de la especie de I de empleados de la tabla de empleados. Pero, ¿necesariamente tiene que llamarse de empleados? No. Porque la calle, por ejemplo, debe llamarse diferente. Pero lo que es obligatorio es que tenga el mismo dominio. Eso sí, el mismo tipo de datos. Entonces, vamos a agregarle a las tablas más por un campo más. Mi 18123-5153-5142-PC1. Ahora, vamos a agregarle a las tablas más de entrada en un campo. el campo y desplegado la alerteo el doble de tabla y le vamos a regalar el campo y desplegado del inverteo cuando llegamos a un parque de salas de diagrama hay que cerrarlo hay que cerrarlo eso también definirá la anomalía, digamos así es y entonces voy a enterrar la tabla factura y le voy a dar un campo y desplegado podría llamarle código de empleado, si quisiera no necesariamente tiene que llamarse igual sino por unas prácticas y para que sea fácil la relación se le pone el mismo nombre entonces ahora verifico diagrama lo cierro porque no se actualiza todavía y luego lo vuelvo a mirar acá en pleno de integridad diagrama de base de datos actualizar lo vuelvo a abrir con doble clic en pleno de adres Gracias. Gracias. Música 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 Bueno, ahora tengo ya acá la vacuna Tengo el campo de empleado Y ahora sí lo voy a utilizar para representarlo Con el empleado Pero ahora tengo el campo de empleado por año Que va a referencia a la tabla empleado del empleado de la mayoría de la izquierda Yo voy a tener la tabla factura y le voy a dar un postre Tiene algún nombre de tipo porinqui En el campo de empleado Que va a referencia a la tabla empleado Y ahora sí También necesitan establecer relaciones entre factores y de factores A través de I de factura Entonces el detalle de factura va a ver un postre El mide de factura para que se relacione con factura Y esto ya va a triplicar fa de factura de detalle Lo voy a estar relacionando detalle y factura con factores Después tenemos que relacionar detalle y factura con producto Pero aquí en este caso I de producto es en el que se va a convertir en clave foránea Que hace referencia a producto Al tener una tabla de tres facturas le doy un postre Que lo voy a llamar FK fronte De producto detalle En I de producto Que hace referencia a la tabla producto Y ya acabo de relacionar de tres facturas con la tabla producto Y ahí estarían todas las relacionadas ya Tendría que llevar acá Refrescar el diorama Y luego abrir Y ahora sí Ya tengo Guardaciones En las tablas En las tablas En las tablas En las tablas Vamos a verificar Vamos a verificar El contenido de las tablas Para ver si en el que se ha obtenido Actualmente tiene La tabla de apartamento tiene Pero la tabla de empleado no tiene ninguna Lo que vamos a tratar de hacer es Ingresar registros en la tabla de empleado Si ingresan registros en la tabla de empleado El empleado es código 1, código 2, código 4 A los departamentos 13, 1, 10 y 20 Pero que sucede cuando se trata de hacer eso Voy a tratar de ingresar 4 empleados A diferentes departamentos Vincularlos con departamentos de la empresa Cuando hago esto no se hace un problema Me sale bien la primera O sea, una ciudad que está Significa que la primera orden se ve bien Esto significa que esta orden se ve bien Pero después no sale error Significa que esta orden está mal Esa es la indición y ese le está en conjunto con la Lo que pasa es que yo estoy estableciendo en Quiroga Que no es el código 2 Va a trabajar en el departamento 1 El departamento 1 existe en el departamento 1 O sea, de Gira va a trabajar en 10 Está bien, eso podemos ingresar Avilés va a trabajar en el departamento 20 Lo que podemos ingresar Pero que no nos dice departamento 1 y departamento 1 que existe Cada registro que existe Cada registro que ingresa Es un plato de clave foránea Es porque existe un plato de clave foránea En el departamento Porque hay un padre 10 Avilés también Pero Quiroga es un registro hijo Que quiero introducir en el empleado Pero cuyo código 1 No existe en la tabla En la tabla de este departamento O sea, es un hijo que no tiene padre ¿Cómo se le llama un hijo que no tiene padre? Huérfano, ¿no? Si yo lograría ingresar este registro así Es un registro huérfano Un registro que no tiende a referencia Pero eso es muy interesante Sí, pero hay que alterar Eso depende de la clase que hemos Se puede alterar Se puede alterar, sí Se puede alterar, pero eso es En realidad No se puede Y en general En las razas internacionales El 99% no tiene el registro huérfano Pero no se puede ¿Qué es el Consejo? El Consejo de Poder El Consejo de Poder ¿Ah? El Consejo de Poder El Consejo de Poder El Consejo de Poder El Consejo de Poder Como no se creó El Consejo de Poder El Consejo de Poder Claro, es que yo ya conozco Que tengo en la tabla En el departamento Tengo código 13, código 10, código 20 Yo ya la conozco La consulta Dice la consulta, dice acá, acá dice la consulta, ya, ya tenía ya la consulta, ya tenía sus planos antes, no se puede, y ahora sí, tengo tres empleados y cuatro departamentos, y cada empleado responde a un departamento, y luego no pude regresar porque no tenía referencia. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y 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 ya está. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está. de la estructura pero nada más no es un contraste directamente el contraste tipo default establece un valor predeterminado para un campo por ejemplo puede establecer un contraste aunque no sea alto al contraste como un nombre y ahora tipo default el default necesita un valor la cálcula default para el campo el campo precio que significa eso cuando ingresa registro un registro nuevo no le ponga dato a precio le va a poner 5 es un contraste tipo default el sistema ejecutó edifico los contextos de la tabla producto en la tabla producto tenemos contextos del primer equipo el campo y el producto tenemos los tres tipos de forma que se llama de eje precio por la columna precio y su valor es 5 cuando no le de dato al campo precio el sistema le va a poner 5 vamos a verificar como está la tabla producto está vacío vamos a necesitar algunos requisitos por ejemplo por ejemplo como primero es el código después es el nombre después es el precio voy a utilizar leche, arroz o común algunos valores ya está una fila afectada una fila afectada significa que ya tengo productos ahora vamos a ver lo que pasa es una vez como el precio ingreso en el tabla producto pero ahí tenemos que considerar nada más lo que lo ingresar y el producto nombre los pares van a ser tres para el código azúcar para el nombre pero el precio no le pongo el precio no le pongo ¿qué sucede cuando a ver? a ver lo que se deja una fila afectada y cuando haga la consulta la tabla producto bien ahora la consulta la tabla producto bien puse azúcar y no le puse valor al precio y sin embargo el sistema le puso 5 ¿eso por qué? por el poste tipo de forma por el poste tipo de forma y el otro tipo de poste es el poste tipo chip el poste tipo chip chip para definir una regla que debe cumplir un campo para que pueda ser aceptado los colores los colores ¿no? entonces por ejemplo voy a crear un poste tipo chip acá está ahí un bolito con nosotros al tercero producto al poste el nombre que va a llamarse a cita precio y es tipo chip y la ordenación entre paréntesis y lo da una regla que debería cumplir algún campo de la tabla dependiendo del tipo de datos que manejen ¿no? puede ser en este caso puede ser texto puede ser también este dinero puede ser fecha entonces establecemos que el chip dice que el precio debe estar entre 5 y 150 ese es un intervalo cerrado sacadas o no dice entre 5 y 150 o sea puede ser 5 inclusive y ser como máximo acá 150 y 150 150 o sea es un intervalo cerrado porque toca las cotas para abierto ahora puedo poner between precio mayor 5 precio menor 150 porque no toca las cotas cuando es un intervalo abierto pero en este caso que no sea cerrado pues no hay problema mi príncia no va a afectar a él creo el constrain pero no te sé de que este constrain como es un constrain que debe estar en el mismo campo pero le está dando una norma que debe cumplir el valor de ese campo no debe estar en contradicción con otro constrain que necesita con ese campo tengo un constrain de tipo de forma que sí pero si yo pusiera virtuí 6 6 ya lo valoré porque no nos está de acuerdo con el otro si no le pongo nada le va a poner este 5 pero él te dice que debe empezar desde 6 si se contradice ¿no? o sea si salga de esta necesito constrain sobre el mismo campo debe ser coherente porque si no quedan en contradicción no va a funcionar en este caso no hay problema el efecto es 5 ah que justo le he puesto que puede ser entre 100 y 150 así que no hay problema vamos a ver el campo que tiene la paga su orden gasta el chip 7 no 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video